Esta actividad tiene la importancia que podemos llegar a tener una sana convivencia entre policía, comunidad LGTBI y comunidad en general. Hombre, yo lo veo como algo muy positivo, algo que nos puede generar actividades mucho más enriquecedoras y de más unión entre la comunidad, la policía y para que sensibilizar, sensibilizar a toda la comunidad y sensibilizarnos y tener, de pronto romper esa brecha, romper esa barrera que existía entre la policía y la comunidad LGTBI. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali realiza el segundo campeonato distrital con nuestra comunidad LGTBI y Comás. Esto con el propósito de fortalecer la inclusión social de nuestras autoridades político-administrativas, la fuerza pública y la comunidad. Asimismo, dando a conocer nuestras líneas de atención con nuestra Patrulla Púrpura Más y a la vez generando un fortalecimiento de todos nuestros valores cívicos ciudadanos en estas comunidades. El trabajo con la policía ha sido excelente, pues desde que un comienzo nos dieron su confianza, nos han acompañado. Este ya es el segundo campeonato LGTBI que hacemos. El primero fue hace dos años, este es el segundo. Y sé que vamos para el tercero confiando en Dios. Pues el aporte que estamos dando es la visibilización, ¿no? Estamos buscando civilizarnos. Estamos buscando de que todas las personas LGTBI que hayan en Cali, que les guste el deporte, que crean que sus hijos pueden llegar a ser unos grandes deportistas, se comuniquen con nosotros y logremos formar varios equipos, digamos, con la juventud. Me parece una actividad sumamente importante, ya que estamos predicando de la inclusión y que todos estemos unidos por un mismo bienestar. Lo veo en buena hora que la Policía Nacional se tome la tarea de articularnos tanto a las actividades, a los organismos, a las secretarías, en este caso al Cali 7, con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, la comunidad junto con la Junta Administradora Local y la ASCAD y la diferente comunidad que nos acompaña.